Pierdes tu tiempo, aleluya, si el enemigo se levanta contra el enemigo, pierde el tiempo, amén, vamos a cantar ese corazón Si te levantas contra mi, pierdes tu tiempo, porque yo estoy revestido de poder Si te levantas contra mi, pierdes tu tiempo, porque yo estoy revestido de poder Si te levantas contra mi, pierdes tu tiempo, porque yo estoy revestido de poder Si te levantas contra mi, pierdes tu tiempo, porque yo estoy revestido de poder Si te levantas contra mi, pierdes tu tiempo, porque yo estoy revestido de poder Si te levantas contra mi, pierdes tu tiempo, porque yo estoy revestido de poder Si te levantas contra mi, pierdes tu tiempo, porque yo estoy revestido de poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!